Hola compañeros aromáticos, bienvenidos a una entrega más de Olor de Mis Olores. El día de hoy te traigo una fragancia buena, bonita y barata que proyecta bastante bien y hace voltear miradas. Por favor, quédate conmigo. Como ya seguramente viste en la miniatura y en el título del video, el día de hoy te traigo Azaro Wanted by Night. Azaro Wanted by Night es una fragancia extremadamente popular en los últimos años por varias razones. Por su botella algo exótica como la parte de un revólver, donde se ponen las balas de un revólver. Y también porque es una fragancia fantástica, es una fragancia que proyecta y dura bastante bien. Es una fragancia algo dulce, se le sienten muchísimas notas ahí, algo afrutadillas, una nota cítrica, unas notas algo dulces. También se le siente tabaco, se le siente cuero, se le siente toda una combinación de cosas raras. Además, tiene un ligero parecido a Stronger With You de Armani. Así que si te gustan ese tipo de fragancias dulcesonas, esta es una muy buena opción. Yo he de decir que a mí las fragancias dulces no me gustan casi nunca. Y esta fragancia desde que la probé fue para mí un tengo que tenerla. Yo la probé por allá de 2018, recién había salido esta fragancia. Hijo, y cuando la olí me cautivó. Es una fragancia que me encanta. Debo decir que también existen otras de la marca. He probado prácticamente toda la línea. Y las que debo decir que me gustan bastante son las Most Wanted, que te dejaré por acá las botellas. Tanto la Eau de Parfum Intense y la Parfum. Pero esta, no, no, no. Esta me trae muy buenos recuerdos. También se le siente una nota de canela algo dulcesona, algo cálida. Es justo como si esta canela se combinara con estas frutas. Da un olor de verdad exquisito. Debo decir que la primera vez que la usé, las personas alrededor de mí me dijeron que les dolió la cabeza. Porque hay que tener cuidado con las atomizaciones. Siendo que es un perfume fuerte con ganas. De hecho, es mi fragancia del día de hoy. Así que, vamos a atomizar un poco. Ay, 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 no. Esta fragancia me encanta. Me duró unas 12, de 12 a 14 horas. Como comento, es directamente en mi piel. He oído de gente que dice que los nuevos batches no duran igual. Etcétera, etcétera. Ya sabes que eso siempre sucede. Pero, también he oído de gente que le sigue durando muchísimo este perfume. Y yo este perfume lo he visto por menos de 50 dólares en varias páginas. Te dejaré la liga de algunas de estas páginas en la descripción. Y son páginas que conozco, que he comprado ahí. Y que te puedo garantizar que te van a llegar un perfume original. Un perfume extremadamente bueno. Es un perfume que ya comenté, duradero, rico. Un perfume que voltea miradas. ¿Por qué? Porque este perfume es bastante gritón. Es de, mírame que aquí estoy. Entonces, tú quieres un perfume para ir al antro. Para poder ir a algún lugar al aire libre. Un lugar donde te quieras dar a notar. Azar o Wanted By Night es una excelente opción. Sin embargo, ten en cuenta que este perfume no es para nada formal. Creo que yo es un perfume más como para hacer que te vean. Pero tampoco es un hacer que te vean en una ocasión que quieres denotar seriedad. No, no, no. Es un perfume bastante juguetón. Es un perfume excelente para 35 años para abajo. Más grande ya creo que no queda tan bien. Porque es un perfume bastante juvenil. Eso fue todo compañeros aromáticos. Por favor, coméntame. ¿Conoces esta línea de azaro? Y también por favor, coméntame. ¿Qué otros perfumes usarías para darte a notar? Para ir al antro. Para ir a un lugar al aire libre. Donde necesitas algo más de proyección. Y como siempre compañeros aromáticos. Nos olfateamos después.